buenos días buenas tardes o buenas noches por fin el vídeo en el que traigo los básicos de manicura se ha hecho de rogar pero espero que te guste que lo disfrute y que te lleves algo positivo de aquí ruby desde ya ahora mismo para el vídeo y coméntame por abajo cuál es tu básico si dirías un producto sin el que no puedo vivir para hacerme la manicura permanente dime cuál es y le he hecho un vistazo por si no coincide conmigo tanto el producto concreto como en herramienta o aspecto ya tengo ruby encima si te gusta este vídeo dale a like y suscríbete si no estás suscrito para ver más vídeos como este como muchos otros que traigo ya pronto los favoritos productos básicos que yo utilizo para hacerme la manicura que no voy a enseñar un concreto sería una cartulina como ésta de plástico blanca bueno negra o transparente la que prefiráis pero esto siempre me gusta ponerlo en la mesa donde voy a hacerme las uñas y encima pongo un pañito que no sea mi favorito que no utilice para la casa lo tengo reservado para eso y aparte si vamos a empezar por eliminar los la manicura actual también pongo papel de cocina simplemente para recoger los restos de esmalte que se caen si te dedicas profesionalmente a este mundo yo creo que un aspirador es algo indispensable yo ahora mismo utilizo a veces mascarilla o incluso gafas protectoras que me las compré lo último porque me notaba que al terminar de hacer las uñas mis ojos que le amaban descansar en combinación esas dos cosas no es muy fácil usarlo porque se te empañan las gafas pero estoy ahí algunas veces no es nifo esmalte y otras veces me protejo los ojos si vas a eliminarte la manicura veo dos opciones viables bueno hay tres con lima cosa que a mí no me gusta porque no paras de mover muy fuertemente la uña y al final creo que te va a doler el dedo por agujetas después está el método de quitártelas con la acetona que tiene que ser pura algodones en ese caso te recomiendo este tipo de algodones que traen ya el papel de plata para ponértelo me parece que son muchísimo más cómodos pero tampoco es el método que a me gusta porque yo me lo pongo 20 minutos en las uñas y no sirve para nada todo ponérmelo como 23 veces porque el esmalte sigue pegado ya no tanto el esmalte el acri gel muy importante si haces este método siempre una pequeña limada antes para romper la capa de brillo porque si te pones la acetona en el algodón con la capa de brillo no sirve para nada el top como no se va a deshacer lo digo por experiencia pero como comentaba mi método favorito es el torno desde que tengo el torno soy mucho más feliz no estás aprendiendo tardas un poco igual que con el otro método pero me parece mucho menos aburrido porque no tengo que estar así que me tardó muchísimo menos os di mucho más detalle en el último vídeo de compras de manicura 24 junto con fresas que son un poco más especiales y guays para el tema del eliminado porque las fresas que viene de base en el torno no son las que mejor funcionan yo estoy enamorada de este producto si se me estropea se volvería a comprarme uno sí que es verdad que en ese vídeo manicura 24 me comentaron que hay tornos mejores que este yo sólo he probado este y es un desembolso así que si queréis haceros con uno investigue un poco yo con este estoy muy contenta la verdad pero tampoco probado otro a lo mejor probaría otro y día ostras qué pasada aero no bebe el siguiente producto básico obviamente es una lámpara para hacer la manicura permanente pero lo que quiero aquí destacar es que sea de mínimo 48 voltios o vatios siempre me equivoco con eso me compré una de 20 euritos para empezar y cometía muchos errores la manicura me salía muy mal me duraba muy poco y aunque es verdad que yo en la aplicación he mejorado mucho pero creo que la lámpara también tenía que ver porque la potencia hace que se te cure mucho mejor más rápido que no deje zona sin curar y demás y estoy muy contenta es otro producto que si se me estropea se volvería a comprar sin lugar a dudas esta de manicura 24 está guay porque además tiene distintas almohadillas para ponerlo de tres colores rosa blanca y morado mismo gusta dentro de mi preferencia que esté cubierta por detrás porque si está vacía por detrás puedes pasarte de largo a la uña afuera no creo que vaya a pasar pero podría poner reposabrazos cómodo de silicona puede apoyar la muñeca para que yo esté haciendo la manicura a otras personas cuando me la hago yo también la utilizo para hacérmelo encima entonces me parece un aparato muy cómodo aquí muestra los tres diseños está muy guay me gusta mucho esta lámpara estoy empezando en el mundo de la crígel así que no voy a recomendar productos de ese estilo el año que viene pero de tener más experiencia y comentaros cuáles son mis básicos ahora mismo estoy en el mundo de la investigación obviamente tengo los básicos porque de cajón necesitas herramientas para trabajar el acrílico el acrígel perdón no los tengo tan definidos esto lo he dicho en ningún momento y lo tendría que haber dicho yo recomiendo todos estos productos del nivel de usuaria que se hace la manicura a sí misma en casa y algunas personas muy cercanas con las que tengo mucha confianza no soy profesional hecho algún curso online pero que no me acredita como profesional para yo sentirme profesional de ello tendría que hacer un curso presencial que tuviese mucha más duración de la que lo he hecho dejando eso claro lima y taco la lima de dureza 100 180 en la que yo más utilizo para hacerme la forma de la uña no tanto cuando mi uña está sin ningún producto sino cuando tiene el acrígel o tiene la base de manicura semi permanente y no la he retirado del todo entonces la uña como que tiene más fuerza yo creo que el gramaje sería superior en caso de que no tenga ningún producto en la uña se utilizaría mejor 200 220 y para limar la superficie y hacer que esté más porosa para que los materiales después penetren mejor y se queden más en la uña un taco no las tengo de manicura 24 pero lo mismo tampoco creo que haya mucha diferencia ahí donde veáis como esencial también porque hoy no me salen las palabras esta herramienta que yo la utilizo para muchas cosas pero para lo principal y me parece un básico para la retirada de la cutícula un poco hacia atrás y quitar las pielecitas que se nos quedan por esa zona para limpiar la cutícula básicamente y un corta cutícula para la parte que más nos sobra hay que tener mucho cuidado pero a mí sí que me gusta utilizarlo algo que me parece básico tener siempre a mano es una brochita hay muchas que son especiales o que las venden en las tiendas en las que va a utilizarlo yo hecha por ejemplo una de deli plus que tenía desde hace un montón de tiempo para aplicar polvos no lo utilizaba y la cogí para esto entonces pues simplemente para limpiar las uñas y quitar eso de polvito que se queda debido a la piel y el siguiente producto sería ya para limpiar la superficie después de haberlo limado y poder ya empezar con los productos que vamos a aplicar anda me trae el removedor no el cleanser en este caso yo lo tengo manícura 24 me vino sin etiqueta tengo un bote enorme pero es que esto lo utilizo muchísimo como este bote no es nada cómodo para utilizarlo a diario yo lo eché en este botecito que es de típicos de viaje con spray que me resulta muy cómodo para hacer dos pulverizadas dos pul... para aplicar dos pulverizaciones en este tipo de papelito que ahora hablamos de él y poder ya limpiar la uña también se puede echar directamente sobre la uña puedes hacerlo de muchas formas pero a mí me parece muy interesante comprar un bote grande si vamos a utilizar este tipo de manicuras porque se utiliza cada vez y por otra parte un dispensador más chiquititos los papelitos de celulosa yo también tengo varios paquetes con muchísimos 200 400 papelitos de celulosa pero siempre los tengo en un paquetito como este para que sea más cómodo utilizarlo yo utilizo una media de tres que no suelta mucho residuo como el algodón cuando está limpiando la uña simplemente para que la uña no se quede con fibras y fastidien la manicura que estás haciendo estos primero los compré en aliexpress y no recuerdo y después en una feria de manicura me compré otro paquete con mi amiga pero sigo utilizando el primer paquete que utilizaba al final una usuaria de hacerme la yo en mi casa no utilizo tanto pero sí que es verdad que comprar poca cantidad a mí me parece una tontería continuo muchas influencias que yo sigo no tanto profesionales vale sino personas como yo que se hacen la manicura en su casa para sí mismas utilizan siempre el primer en este caso de manicura 24 se llama un trabajo pero bueno un primer antes de utilizar la base de manicura semi permanente pero yo aparte utilizo otro producto hay diferencias entre ellos el preparador de uñas nail prep es un líquido que se seca al aire y lo que hace es desengrasar la uña desde mi punto de vista fundamental y este es el primer que utilizan prácticamente todas y no todas las personas que te recomiendan en redes este tipo de manicura que hace el primer que tiene de diferente pues el primer es otro líquido que se seca al aire y es como un pegamento de doble cara que se pega a tu uña y se pega a la base de la manicura con lo cual la manicura te va a durar muchísimo más intacta y no se va a despegar y demás primero desengrasamos la uña que esto no va a fastidiar la uña pero sí que la seca lo suficiente como para que después el primer se pegue muchísimo mejor a la uña y haga que dure más la manicura sin despegarse por completo vale durante toda la manicura otro producto que yo utilizo muchos alcohol el 70% o al 96 yo creo que el que yo utilizo al 96 lo compro en mercadona y lo que sí he visto es una diferencia brutal utilizar estos cacharritos yo al principio decía vaya tontería utilizo un vaso chiquitito de los que tengo por casa tiene el tamaño perfecto para utilizar muy poquito alcohol pero que coja una altura suficiente para poder mojar los pinceles bien de verdad esto cuesta nada menos de un euro en muchísimo sitio y creo que es una herramienta muy útil para poder trabajar más cómodo yo tengo otras dos herramientas que utilizo siempre las tengo ahí conmigo al lado es lo primero que saco cuando preparo la mesa por un pincel biselado de maquillaje que ya es muy viejito que es muy gordito que no lo utilizo para delinearme y lo dejé para poder limpiar los bordes de la uña cuando me salgo con el esmalte los esmaltes de colores los vas a ver más fáciles pero con una base o un top tienes que estar muy atento y limpiar el bol decir bordecito de la uña para que no se te queda adherido a la piel y conforme crezca y se mueva la uña sea más fácil que se retire el esmalte y por otro lado una pinza cualquier pinza que no te guste ya porque no sea tan afilado no tiene bien de los pelitos cuando te estás desfilando pues la puedes utilizar para quitar pelusitas porque yo no sé de dónde pero siempre aparecen pelusitas que se adhieren a las uñas ahora sí en cuanto a un malte semi permanente voy a recomendar cuatro productos que yo considero básicos no voy a entrar en colores porque quiero hacer el vídeo de mis favoritos de manicura de 2022 y obviamente aunque están todos estos básicos en ellos concretamente de las marcas que estoy comentando en colores necesito tiempo entonces el vídeo de favoritos base básicamente deciros colores y productos de acabado y del aire que más me han gustado este año aquí me voy a centrar en bases y tops como va a ser ahora mismo sólo puedo recomendar una y la boli un base cover sólo he probado la de manicura 24 y por ahora no la cambio por nada no creo que me vaya a hacer con las de la otra marca porque es que esta base me gusta muchísimo es una base que es mucho más gruesa de lo que sería una base líquida normal veis cómo se queda el producto ahí está en las últimas ya me lo ha dicho tanto mi madre como mi hermana cuando le maquillé las uñas la última vez maría te queda poquito no y es mi favorita y por ahora no me compré lo ha repuesto porque me he comprado otras bases para ir probando las y quiero gastarlas ninguna deja la uña como ésta deja la uña muy bonita repito mi hermana mi madre cuando se vieron esto aplicado y ya está dijeron tan preciosas así aparte de que sea muy bonito por el color tan natural que tiene similar a la uña es muy fácil de trabajar pero la uña dura bien durante mucho más tiempo o sea lo he notado muchísimo no se me despega como tiras no se descascarilla en general a mi madre si se le descascarilló una yo he hecho manicuras que han quedado tan mal con el paso de los días probando otras bases y demás que no puedo deshacerme de este producto en cuanto se me termine creo que en contra de mi voluntad haré un pedido y me pillaré otro aunque tengo otras bases es que sé que necesito tener esta por si las demás no funcionan bien volver a esta si no tienes ninguna base te vas a coger una no te cojas una simple cógete una de estas que digan que son un poco más gordita más gruesa híbrido entre gel y base semi permanente que puede alargar un poquito la uña esas características son las que suelen poner para este tipo de productos y yo he notado mucho la diferencia en manicura 24 las hay con tono yo tengo los tonos pasteles y no son tan no me sale hoy y no son tan espesas como este así que sigo pensando que este es el mejor y en cuanto a tops os tengo que recomendar tres para empezar yo recomiendo que no tengan capa de adherencia para mí la uña queda muchísimo más brillante y un acabado mucho más bonito cuando no tienes después que utilizar el cleanser si vas a utilizar tops que tienen capa de adherencia después que se queda un poquito pegajoso deja el tiempo suficiente para que el esmalte se enfríe que no estén calientes y entonces limpias con el cleanser porque si lo haces justo después de sacar las uñas de la lámpara se va a llevar parte del brillo aún así yo creo que lo mejor es utilizar tops que no tienen capa de adherencia normalmente pone que es shock of mi favorito hasta el momento es el nivel editor top de jimena nice estoy muy enamorada de este producto utilizo cualquier otro y no me gusta tanto tengo de varias marcas como madame glam como la que empieza por lado que no me acuerdo cuál es el nombre tengo más de manicura 24 pero me gusta muchísimo este producto en concreto también es más espeso y permite un poco de nivelación auto nivelación para ello tenemos que poner la uña boca abajo para que se autonivele y demás y es verdad que yo lo utilizaba así aunque le tienes que dedicar un poco más de tiempo y nivela la uña y se queda perfecta pero como un top coat normal de toda la vida con una capa finita también queda muy bien y los colores se ven brillantes con el paso del tiempo no modifica el tono del esmalte que hay algunos que amarillean y otros dos que yo considero básicos para darle un acabado distinto a tu manicura sin mucho esfuerzo son estos dos por un lado un top coat mate me parece que cambia de estilo completamente la manicura que quieres llevar sin tener que hacerte con muchos colores diferentes muy fácil de aplicar porque es como cualquier top lo que pasa es que a la hora de secarse va a dejar la uña mate en este caso tengo el de manicura 24 pero no he probado más vale no hago una gran comparación ni creo que éste dure mate mucho más tiempo que otros de hecho yo creo que éste se abrillanta un poquito conforme vamos utilizando las manos a lo largo de los días es posible que haya otras marcas que lo tengan mejor no sé no lo he probado y otro top coat que la primera marca la que se lo vi por eso lo compré aquí fue a semilar yo creo que ya muchas más marcas lo tienen es uno de brillo pero un brillo microscópico que deja la uña increíblemente bonita es que es una pasada me parece muy interesante y me parece un básico porque con esto cualquiera de tus esmaltes van a tener esa purpurina chiquitita sin tener que comprarte en martes es martes esmaltes concretos de un color con purpurina que yo los tengo los adoro y os tengo que recomendar unos cuantos en el vídeo de favoritos pero si quieres tener lo básico puedes ponérselo a cualquiera de los colores me parece algo mucho más flexible se llama el no white sparkles no white no white sin capa de adherencia muy importante los últimos productos que te quiero recomendar son tipos de productos que hacen que puedas tener uñas de acento o una manicura un poquito más especial sin ser una artista porque a mí no se me da muy bien la verdad el tema de dibujar de colorear se me da fatal entonces creo que estos son productos muy básicos para hacerte manicuras más graciosas por una parte tendríamos las pegatinas tengo muchísimas pegatinas me he comprado en aliexpress como veis en manicura 24 aunque me compré tres he probado ya uno horrible horrible entonces tengo que probar estas dos láminas a ver si son igual o no porque es que no se despegaba la lámina de fuera fatídico no he probado todavía esta marca de ese tampoco me fueron muy bien pero no son pegatinas al agua lo que me parece muy guay son las pegatinas al agua que ahora explico un poquito por encima cuál es el proceso en que podéis ver muchísimos tutoriales para poder utilizarlo y de hecho normalmente los paquetitos suelen indicar cómo utilizarlo estas y son al agua pero estas no está simplemente es un sticker o sea lo separa de aquí lo pegas a la uña mi problema con esto es que se mueve que no se queda pegado a la uña las de essence las tengo así y no me han convencido a ver qué tal me va con esta marca las de agua son como tres capas el plástico blanco que vemos abajo la pegatina y un plástico por encima tenemos que recortar la pegatina que queremos utilizar quitarle el plástico de arriba sumergirlo en agua que para eso no utilizaría tanto este cuenquito sino un vaso de chupito que ya no queramos utilizar lo llenamos de agua lo sumergimos y con la pinza lo sacamos y lo ponemos en la toalla que estamos utilizando en esa toalla yo lo que haría sería utilizar esta herramienta que os voy a explicar ahora más adelante en detalle porque facilita muchísimo la aplicación en la uña una vez que separamos la parte blanca de la pegatina pues lo ponemos en la uña en el sitio en el que queramos colocarlo y ya aplicamos top por encima en el caso en el que la marca que compréis funcione mirad qué cosas podéis tener en la uña sin tener la habilidad de dibujarla vosotros me parece súper guay lo que pasa es que hay que encontrar una marca que funcione bien por ahora para mí las mejores las de aliexpress y la otra técnica que me parece muy guay para hacer decoraciones un poco más curradas son las placas para estampación bueno la estampación en general las placas sinceramente las de aliexpress están muy bien o bazares vallas yo me las he comprado muchos sitios también manicura 24 y están también muy bien al final lo importante es que tenga una profundidad suficiente como para que el esmalte pueda quedarse ahí y podamos trabajarla adecuadamente yo creo que lo esencial para poder trabajar este producto es los esmaltes estos tienen que ser esmaltes de estampación a lo mejor que el paint también va bien no lo he probado pero con esmalte permanente o esmaltes normales no va a funcionar bien porque se corre el esmalte y no se queda y a mí me parecen básicos el negro y el blanco en este caso son de born pretty tengo de marcas que también trabajaban con manicura 24 y no ve mucha diferencia lo que pasa que son colores más especiales nude verde pero un verde así como pistacho no son colores básicos que los básicos pues los podéis encontrar estas tiendas y el tamaño teniendo en cuenta que no es algo que utilicemos mucha cantidad está bastante bien como os comentaba esta herramienta es también de born pretty en este caso es el estampador es esencial para esta técnica de la estampación obviamente si no lo podríamos hacer yo me compré uno grande porque hay otros que son como más finitos chiquititos y yo creo que con este me manejaba mejor también lo quise transparente por completo para poder ver lo que estoy estampando y no distraerme tiene su tapadera para que no se manche y una tarjeta que utilizamos para limpiar la placa cuando hemos puesto el esmalte y quitar todo el exceso de esmalte que está en la placa para que se haga el dibujo bien que queremos estampar algo muy importante si utilizáis este mecanismo es que el estampador lo limpio con los quitapelusas con los rolón estos para quitar las pelusas los pelos de animales y demás pues con eso que tiene pegamento y se queda bastante bien otra cosa que me ha pasado es que se me ha roto un poco vamos funciona adecuadamente pero se me ha roto al clavarle las uñas cosas que pasan como os comentaba antes también para el tema de las pegatinas es muy cómodo porque cuando pones en la toalla el papelito le haces así se separa completamente y con esto puedes ver perfectamente donde colocan la pegatina me parece una forma de trabajar las pegatinas al agua muy fácil y muy cómoda por partida doble este aparatito me parece basiquísimo y con esto tendríamos todo lo que quiero recomendar como básico son muchas cosas vale obviamente si no queréis hacer decoraciones pues toda esta última parte con la salta y si no queréis tener acabado con brillo o mate en la uña los últimos tops tampoco harían falta el resto de las cosas yo si las veo necesarias para hacerse la manicura y obviamente colores pero como ya digo eso traremos en el vídeo de favoritos de manicura de 2022 y mucho clíter y muchas cosas es que este año me he comprado cosas muy guays así que con eso tendremos finalizado el vídeo si te ha gustado recuerda darle a me gusta coméntame cuál es tu producto básico imprescindible para hacerte la manicura te espero el próximo domingo en el que suba vídeo me puedes seguir también por instagram si quieres que por allí estoy más a menudo que pase buena semana hasta luego